Hola amigos, estamos en un nuevo video de Alemogames y hoy les voy a mostrar algunos trucos que puede hacer nuestro amigo Agustín chicos, miren, se puede cambiar igual que yo, miren, este es el primer outfit, sé que mis outfits no están tan cool, pero algunos sí están cool, miren, este es el primero, está igual, completamente igual, a ver, va este chicos, a ver, a ver, lo copia en menos de un minuto chicos, miren, ya lo tiene, este sí chicos, no está tan cool, pero... No hay problema, ¿sí? Miren, y tiene hasta la misma postura de caminar, a ver, a ver, y no en esa cara porque es la que tengo, miren, tengo el, tiene el mismo, chicos, este es para que sepan, este es uno sencillo, ¿eh? Uno súper sencillo, tiene el mismo chicos, no sé cómo decir, a ver, va este chicos, este, este, que sí, puede ser, pero miren, Y esto es para entender ese outfit, ok, miren, tiene lo mismo, miren, a ver, que si me caigo, miren, tiene hasta la misma postura, a ver, este no, chicos, a ver, va otro outfit, a ver, a ver, a ver, a ver este, chicos, va este, chicos, también tengo un video con ese outfit, ok, no pueden ir a ver, y tiene el mismo, a ver, no sé de quién es quién, chicos, a ver, ya iba a cambiar esto, a ver, Va otro outfit, sí sé que está, más o menos, pero, no me importa, a ver, a ver, chicos, tiene el mismo, miren, a ver, chicos, ya para finalizar, vamos a poner el último outfit, a ver, a ver, es que aquí tengo unos que ya no voy a ocupar, ahí sí, ya lo ocupé, va este, va este, ahí sí, ya también lo ocupé, A ver, 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 va este mejor, va este mejor, chicos, ya lo había ocupado, y tiene el mismo, miren, ahí está, ahora sí, miren, chicos, Tiene el mismo, no sé cómo le hace, pero ahorita parecemos gemelas, miren, chicos, parecemos, a ver, a ver, Al video Y me gustó que se puede poner El mismo outfit Ya les dije A ver, a ver, entonces, bye bye Prima dijo ¿Quién es quién? Ay, no sé, es que se metió un poco, ¿por qué? No sé, ¿ok? No sé quién es quién A ver, voy a hacer para que nadie se dé cuenta ¿Quién es? Creo que le dijo que Ah, no, chicos, creo que ya me reconoció Pero miren Se ha quedado cuando entró, sí A ver, ¿quién es Vanessa? No sé, pero seguro La pico y obviamente se va a dar cuenta, ¿eh? Bye bye No soy No soy Vanessa, yo soy la real, chicos Él es nuestro amigo, ¿ok? Y lo pueden ir a seguir porque Él también tiene un canal de YouTube ¿Qué se llama? Y bueno, se los voy a dejar mejor en la descripción Para que ustedes lo vayan a seguir Porque hace muchos videos Conmigo No manches Entonces váyanlo a ver, ¿eh? Ahí ya se los dejé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!